La cabeza perdí El cielo cae en mi alrededor abandonada Un oro me deja de nada Un camino oscuro, pero soy bien ahora de culpa Gritando que estás, me has quebrado y tirado Para que quita a alguien, a alguien, a alguien Atenera mi corazón de ceniza Ya no puedo sentir dolor, tú no se diste Pero el dolor lo sentiste Tú no me deja de nada con el brazo Quiero quererte Espero Yo en mi corazón Espero En mi corazón 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 Me dejé algo parado Me voy perdiendo Un oscuro camino Todo esto es solo tu culpa Gritaremos Me has quebrado y tirado Ahora pido a alguien, a alguien, a alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!